¡Vamos hoy desde Vinuesa, la tercera etapa, camino hacia Cobaleda, por la senda de los abuelos del bosque, pinos legendarios, metidos en el mayor bosque de pino albar de Europa. Coronaremos 2000 metros, la zona del refugio Muchachón, muy cerquita de los picos Urbión, y acabaremos en Cobaleda para poner el broche final y acabar esta fiesta que de momento lo estamos pasando todos en grande, voluntarios, corredores y toda la gente que viene a disfrutar de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!